¿Cómo dice? Listo No escucho a la gente agitar ¿Eh? No escucho a la gente agitar Ah, de verdad, tiene razón Ey, no escucho a la gente agitar el DJ Así que vamos todos juntos agitando bien fuerte ¿Cómo es? ¡Gol! 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 ¡Celodando en 3, 2, 1! O nosotros también nos ponemos por eso Salve con San ¿Qué le ganan de nosotros entre contra el sanque? Ey, no saben todas las viadas Salen a la mamá Su fama Gracias Alguacho Venete acá Solamos tío Cada oponente que cruza Se va conectando frío Caguetando a piña y feliz Que no se animan ya a renacer El frente mío ¡Ooooh! Este Lo explico con calma Porque yo rapeo Es que le ganan mi alma Hoy voy a usar Leche con la bruma Solamente para recortar todas tus alas Quiero una gíptima de la gente Quiero una gíptima de esa gente Esa tanta gente tan buscando ni a la que no saben Manejo reas, pegaremos bastante las claves Este dice que me muero y renazco Yo soy Stephen King, del cementerio de animales Baby, ¿sabes qué reaspeta, hermano, que lo saben? Quienes reas, pero es mío, es solo jarabe Se critica porque ahora me va bien No se fijan que yo me lo gané ¿Cuál es el problema? Es su desidia ¿Será que sus ojos solo reflejan envidia? ¿Que tiene miedo a que alguien me abraza? ¿Por qué le falta cariño en su casa? ¡Vamos! 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 Mira que la ropa así te mira al público pa' que ellos quieran grisarlo Pero esto tiene que acertarlo Estoy cansado de que para el NAP hay que ir a sobrevalorarlo Él no da las botes pero va a roncer algo Mira, hijo de Jucar usco un salado Pero yo te doy los golpes porque no lo tengo errado Y si tenés razón está el cementerio de animales Pero no viste cabrón y no cabrón enterrado Se los parto, lo he quitado No quiero que lo esté sobrevalorando El tema es que al final este no es bueno Ya le dio el golpe y yo termino de matarlo Pero eso a mi no te da miedo Porque yo soy el madre del fuego Vi que había un dinosaurio, lo hice petróleo Y me lo estaba viendo yendo hielo Porque soy hardcore Y guacho este me va de hablar En la primera se las va a olvidar Yo buscando un grupo nacional Acá no sirven las pensadas Acá sirve improvisar Por eso vengo con este camarada Que no ataca nada pero sabe dar igual El tiempo Increíble la hielo, vamos para la vuelta loco Por eso vengo con este penso En la primera se las mira En la primera se las va a olvidar En la primera En la última se las va a olvidar Por eso vengo con elantero con un labio enterrado probablemente porque mis rapeados no están en la prehistoria El resto me analiza y yo estoy analizando todo al estilo de Freud Sin embargo, siento que solo destapé mucha psicología como la gesta P Ellos me miran, no saben nada, solo veo dolor arriba de sus barras Y una orgulia que nadie se esperaba, y una lujuria ante la base ni sus caras La desidia de tanto oro, tengo tanto flow, siento que yo me lo inmolo Esa gente que se explica lo que ahogo, no tiene ni idea, hacen lo que todo Se lo damos en 3, 2, 1 Tranquilito, es como yo lo parto en el ritmo, me quiere ganar pero no suena tanto mico Más vale, me falta, cariño, me falta, pero nunca me da falta dármelo a mí mismo Por eso se lo pido, me falta, cariño, me quiere ganar pero no va a ser con calma Él es el padre del fuego pero en esta hora aventura nadie tierra esta plama Así lo más, yo te lo explico, me quiere ganar pero sin embargo yo entro como un bastardo Yo como un bastardo, yo como un bastardo, es que sos grande porque soy un señor Y ahora le vengo a enseñar a ellos dos, mírate con cara de profesor ¿Cómo es la improvisación? Entro y la coto yo, qué bueno que soy, la puta que me parió, nací para ganar, yo no soy un perdedor Viniste solo, anotaste con alguien de nivel, bobo, por eso hoy perdés y solo te consumen tu tres Y esto vengo a poner porque loco tiene mi pana, del black, y esto vos no me lo vas a contar Ya sé que viniste a buscar un fútbol nacional, si me pediste equipo para que las puedas ganar Pero tú vas a pensar que no lo sé en la zona, hijo de puta después este no lo clona Soy un dinosaurio y yo estoy en la zona porque sin mi huerto nada de esto funciona Yo todo yo no sé, hijo de puta esto no tiene nivel, mucha psicología esto puede ser Yo uso a mi favor, lo inverto y digo voy a perder Vamos todos juntos, loco, ¿qué onda? A la cuenta de 3, 2, 1, pasa el equipo del UNICUSA